La introducción. Empezamos pues un poco retomando el hilo de donde lo dejamos ayer. Bueno, el bloque que estábamos viendo era el de técnicas más avanzadas de control tolerante. Estuvimos repasando durante la sesión de ayer los métodos convencionales que se consideran hoy en día casi los estándares, dentro de los básicos, digamos. Y vimos que estos métodos más convencionales sobre todo se habían desarrollado para modelos de sistemas lineales y lo que estuvimos viendo en este bloque tercero, que es el que empezamos ayer, la segunda parte de la clase, es cómo estas técnicas de control lineal se podrían extender a sistemas no lineales. Ya comenté que había muchas posibles extensiones, que no son necesariamente las que yo presentaba en esta parte. Sería un tema más de investigación aún. Hay muchos métodos que se están ensayando. Pero bueno, aquí yo presentaba una familia de métodos basado en parámetros variantes que, a mi entender, por la comunidad de fallos, se consideran bastante promotores. Entonces, la presentación que dejamos a medias, estuvimos repasando el porqué de estas técnicas de parámetros variantes para conseguir extender las técnicas convencionales de métodos lineales a sistemas no lineales. Estuvimos repasando un poco los conceptos que también ya sé que se habían visto en la misma escuela de diagnóstico y tolerancia a fallos en otros cursos que habéis visto antes. Entonces, como con estas técnicas de parámetros variantes, repasamos el esquema conceptual del control tolerante para dar paso al primer módulo, que era el módulo de diagnosis, y ver cómo con estas técnicas de parámetros variantes no solamente se podía diseñar la parte del control tolerante, que es propiamente la parte del curso, sino también el módulo de diagnóstico que hace falta para las técnicas de control tolerante activas. Mientras que en la clase de hoy entraremos en lo que es el control tolerante propiamente dicho, cómo se puede resintonizar el controlador para poder diseñar un controlador que funcione en situaciones de fallo, con distintas filosofías, podemos decir, y también veremos las otras técnicas que estuve comentando en la clase pasada, alternativas a la reconfiguración del control, que tratan de diseñar un bloque que llamábamos de reconfiguración, que se instala o que se activa entre el controlador y la planta, y que evita justamente tener que reconfigurar el control o diseñar el control, y en cambio lo que hace es esconder el efecto del fallo desde la óptica del control. Según si el fallo es en un sensor o en un actuador, o si os acordáis, hablábamos de los sensores de actuadores virtuales. Entonces aquí los repasaremos, estos conceptos, y los extenderemos a sistemas lineales mediante la técnica de parámetros variantes. Y finalmente concubiremos este bloque antes de pasar luego al siguiente. Entonces saltemos directamente, después de este pequeño recordatorio de donde nos habíamos quedado, saltamos directamente al apartado ya propiamente del control tolerante, que era la parte que dejamos por empezar, justamente es la parte 5 de la presentación. Entonces en la parte del control tolerante, lo que vamos a hacer, como veníamos haciendo ya desde el inicio de este bloque, es a considerar que el sistema que queremos controlar, bajo el efecto del fallo ahora, hasta ahora no habíamos hablado tanto más que del efecto de, o sea, del representar el sistema en formato nominal, porque para la detección solamente nos hace falta el modelo nominal, mientras que para el control tolerante ya nos hace falta el modelo con fallo. Entonces supongamos que tenemos el sistema representado en formato LPB incorporando el efecto de los fallos. Entonces una manera conveniente para poder diseñar controladores tolerantes a fallos con la técnica LPB es considerar que los fallos también son parámetros variantes. Como comentaba en la clase de ayer, la técnica LPB lo que trata es de todas las no-linealidades que tenemos en el sistema esconderlas en forma de parámetros variantes. Entonces cuando utilizamos este tipo de modelos para hacer control tolerante, lo que hacemos es considerar que los fallos son también parámetros variantes. La diferencia está en que los parámetros propiamente variantes dependen de variables medidas, que se conocen como variables de scheduling, que pueden ser típicamente perturbaciones, como comentaba ayer, o estados, o simplemente salidas, mientras que la información de los fallos dependerá del bloque de diagnóstico. Saber si el fallo existe o no, o saber incluso la magnitud del fallo, es parte del rol del bloque que estuvimos comentando ayer, que era el bloque de diagnóstico de fallos. En realidad podemos ver el esquema completo integrando un control LPB y un control tolerante también basado en LPB con este dibujo. De una parte vemos el sistema no-lineal, que es el objeto del trabajo de esta parte del curso, que tiene unas entradas que controlamos con el controlador, tenemos unas salidas que se miden con los sensores, y si por ejemplo utilizamos las salidas que están medidas para acomodar el punto de operación, las variables de scheduling, con esto acomodamos el control en función del punto de operación, esto sería un control LPB tradicional, y lo que hacemos es le agregamos un segundo lazo, pero ahora a través del bloque de detección y aislamiento. Este bloque nos da información sobre el fallo, nos da una información de si el fallo existe o no, e incluso si estuviera la parte de estimación como comentábamos ayer, podríamos estimar su magnitud. Según la información que nos dé el bloque FDI sobre el fallo, podríamos hacer estrategias de control tolerante también más o menos sofisticadas, como también estuvimos discutiendo en el módulo previo. Por tanto, la gracia de la técnica LPB aplicada a control tolerante es que permite de una forma muy natural incorporar los fallos en el diseño del controlador al embeberlos, al considerarlos también como parámetros variantes, que pueden ser conocidos o desconocidos. Si son desconocidos, entonces solamente se podría hacer una estrategia pasiva, como ahora veremos, una estrategia basada en control robusto. Mientras que si son conocidos en un cierto grado, estos fallos podría utilizarse la técnica LPB para hacer un control tolerante activo. Entonces, esto es un poco lo que se resume aquí. Este enfoque basado en LPB, incorporando incluso robustez, permite poder hacer distintas estrategias de control tolerante. Si no se tiene ningún conocimiento, sería una estrategia pasiva. Si solamente se tiene una estimación de cómo varía el parámetro de fallos, sería adaptativa. O si se tiene, a su vez, mecanismos de detección, detección-aislamiento, detección-aislamiento o estimación, se podrían hacer estrategias activas que van desde la reconfiguración, que quiere decir desactivar el componente, hasta la acomodación, que quiere decir mantener el componente en fallo activo, pero dentro de su rango de operación. Entonces, en el caso pasivo, este parámetro, que es el fallo, se debería conocer qué valores puede tomar. Es decir, el fallo, en este caso, pensamos que es un parámetro. Si el sistema ha cambiado, pues deberíamos saber qué posibles parámetros cambian. Cada posible fallo sería un posible parámetro y para cada posible parámetro deberíamos definir, a priori, cuál es el rango de fallo que queremos tolerar. Es evidente que, si no se define este rango de variación del parámetro, del fallo, en este caso, sería imposible hacer este diseño robusto con esta técnica de LPD. La gracia de este enfoque es que no haría falta disponer de detección, aislamiento y estimación. Simplemente deberíamos, a priori, haber diseñado el controlador para tolerar los distintos fallos que se quieran considerar con su magnitud de fallo, digamos, que prevemos que podemos tomar. Incluso podríamos averiguar cuál es la máxima magnitud del fallo que se puede tolerar. El problema de este enfoque, como sabéis, es que al tener que buscar un control, porque en este caso sería un único control que sería capaz de tolerar estos fallos, sería la performance muy conservadora. En serio, se obtendría, si es que existe, porque podría pasar incluso que no existiera, en el momento del diseño lo averiguaríamos, un controlador que satisfaciera todos estos fallos con sus rangos de operación posibles de variación, entonces, si existiera, seguro que esta solución no sería la que daría la performance mejor. Entonces, una segunda manera es contemplar, digamos, una estrategia adaptativa en que, en este caso, habría un mecanismo de estimación en línea del fallo. Entonces, adaptativamente, podríamos tener una estimación del fallo. En este caso, haría falta un mecanismo de estimación, como el que veíamos ayer. Simplemente sería más parecido a un control adaptivo. El fallo continuamente se estaría estimando como si fuera un control adaptativo. Por lo tanto, podríamos hacer estrategias robustas, estrategias adaptativas, o ya propiamente estrategias activas, donde según el nivel de información que nos proporcionara el diagnosticador, si solamente nos da detección, si nos da detección y aislamiento, detección, aislamiento o estimación, podríamos ir sofisticando el diseño. Por ejemplo, si solamente hay detección, entonces, en este caso, podríamos tener dos controladores. Uno que aplicaría antes de la detección, que sería el controlador nominal, que solamente tomaría en cuenta la incertidumbre que existen los parámetros del sistema, y otro después de la detección, que en este caso consideraría, igual que el pasivo, que tiene que ser capaz de tolerar todos los fallos y sus magnitudes como incertidumbre. Entonces, en este caso, sería una solución menos conservadora que un pasivo puro, porque el pasivo debe funcionar tanto para la situación nominal como para la situación en fallo. Aquí tendríamos un controlador para la situación nominal y un único controlador para la situación en fallo. Esto se puede mejorar si además de la detección tenemos aislamiento. Entonces, si tenemos aislamiento, sabemos que de este conjunto de fallos posibles, ¿cuál es el que tenemos en cada momento? Entonces, en este caso, podríamos pensar que tenemos una batería de controladores, un primer controlador que sería el nominal hasta que se detecta el fallo, un siguiente controlador que actúa mientras no se aísle el fallo pero se haya detectado, y ya luego un controlador adecuado a cada situación de fallo que se haya aislado. En este caso, sin aún necesitar la estimación. Y ya la estrategia más sofisticada sería una que incluyera la estimación del fallo, donde el esquema sería parecido al anterior, con la diferencia de que en el caso previo, cuando se detecta el fallo, el componente en fallo se desactiva, es decir, se hace una reconfiguración, como veíamos ayer, mientras que en este caso de que hubiera estimación, suponiendo que el componente no está completamente en fallo, sino lo está parcialmente, podríamos estimar la magnitud de ese fallo y diseñar un controlador que aprovecha el componente en fallo hasta una cierta capacidad de actuación. Entonces, para poder hacer el diseño, podemos utilizar los mismos conceptos que veíamos ayer para el caso clásico, LTI, es decir, de sistemas lineales clásicos, pero extenderlo al caso de los sistemas de parámetros variantes. Esta es la gracia, como os decía, de estas técnicas de LPB y LMI, que podemos extender de forma natural las estrategias que funcionan para sistemas LTI a sistemas LPD. Entonces, si os acordáis de la clase de ayer, lo que veíamos es que una de las técnicas estándar de diseño de controladores tolerantes consistía en conseguir que una vez se había producido el fallo, el sistema, su comportamiento fuera lo más parecido, idealmente igual, pero veíamos ayer que al igual no se podía, sino que teníamos que admitir una cierta relajación, pues deseábamos que después del fallo el controlador que se activara consiguiera un comportamiento lo más parecido posible al normal. Entonces, esto se conseguía definiendo un conjunto de comportamientos admisibles después del fallo. Entonces, esta idea la habíamos visto ayer, ¿cómo se materializa con métodos LMI y LPB? Entonces, una manera consistiría en definir el comportamiento deseado, no necesariamente consiguiendo exactamente la misma matriz de lazo cerrado como también veíamos ayer, sino especificando qué polos tiene que presentar esta matriz de lazo cerrado. Entonces, en los métodos de LMI tenemos, como ya comenté ayer, la posibilidad de definir LMI de distintas tipologías que permiten definir distintas especificaciones desde la estabilidad, colocación de polos, optimalidad, robustez, etc. En este caso, si lo que queremos preservar es el comportamiento dinámico, se establecería una LMI que lo que hace es que después del fallo el controlador que se diseñe preserve que los polos del sistema de lazo cerrado se mantienen dentro de la región que se ha especificado, en este caso, mediante este sector del espacio de los polos. Podemos definir en principio, no es un sector, es un disco, un disco de radio de ángulos dados. Evidentemente, aquí la región puede ser muy diversa, con las LMI podemos definir distintas tipologías de región, aquí sería un ejemplo. Entonces, la idea sería, por lo tanto, la que tenéis resumida al final, lo que se buscaría es diseñar un controlador único para todas las fallas posibles, en este caso sería la estrategia pasiva, que es la última que tenéis, que consigue mantener los polos de lazo cerrado en la región que se ha especificado, o bien un control LPB en función del fallo, mediante el método que comentaba ayer, mediante aproximar el modelo LPB con su representación politópica, teniendo en cuenta que tanto los parámetros variantes como los fallos que también son parámetros variantes están acotados y entonces encontramos un politope de matrices que tiene en cuenta tanto la variación con el punto de operación como con el fallo, entonces para cada vértice de este politopo se obtendría un controlador y el controlador resultante se obtendría por lo que se denomina la fusión de los controladores de vértice mediante una interpolación por ejemplo que se denomina politópica, entonces podríamos diseñar un único controlador robusto frente a todos ellos, un control pasivo o uno de activo mediante la técnica LPB de interpolación politótica. Bueno, bueno, creo que se congeló nuevamente. Bueno, bueno, creo que no hemos vuelto a congelar. ¿Alguien más está congelado? Sí, no se escucha ya la voz del doctor. Sí, creo que es un problema que tenemos tantito y ayer se corrió rápido. Gracias. 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 Pues nada, continuamos en el punto en el que estaba comentando. Estaba comentando que con estas técnicas de LPB y LMI podemos diseñar un controlador único o un controlador variante con el punto de operación y los fallos que sea capaz de después del fallo mantener el comportamiento del lazo cerrado en la región deseada. Aquí teníamos un ejemplo de región tipo disco pero podría ser cualquier otra región que se pudiera definir como LMI que definiría lo que veíamos en la lámina anterior. El comportamiento del lazo cerrado no solamente para la planta nominal sino para las plantas con fallo permitieran que el funcionamiento del lazo cerrado o la prestación del lazo cerrado se encuentre dentro de una región de comportamiento deseado. Entonces, como decía, si no se tiene ningún mecanismo de detección y aislamiento como estaba comentando antes se buscaría un único controlador que funcionaría para toda la familia de plantas que surgen del modelo LPB expresado en la forma politópica que comentábamos ayer que se obtenía teniendo en cuenta que los parámetros variantes se mueven en un determinado rango y los fallos adicionalmente. En este caso deberíamos considerar que conocemos el fallo máximo que queremos tolerar en tamaño. Si se diseña un único controlador sería una estrategia pasiva si se diseña un controlador para cada vértice de forma interpolada entonces sería una estrategia activa y la información sobre el fallo nos la tendría que dar como ya he comentado antes el diagnóstico. Pero como estaba comentando no necesariamente solamente la especificación se podría dar en forma de colocación de polos igual que comentábamos ayer se podrían utilizar técnicas basadas en criterios de optimalidad. El criterio que veímos ayer era el criterio del control óptimo clásico LQR que se puede expresar también como un criterio que se llama de norma 2 entonces la LMI que tenéis abajo sería la LMI que habría que resolver en lugar de la de colocación de polos para diseñar un controlador tolerante a fallos único o variante con el punto de operación para satisfacer un criterio de optimalidad como el LQR que veíamos ayer o incluso si preferimos no solamente optimalidad sino robustez entonces podríamos expresar un criterio robusto H infinito y en ese caso deberíamos cambiar la LMI que tenéis al final por la LMI que tenéis al principio entonces básicamente cambiando la LMI que se esté utilizando podríamos diseñar controladores con distintas prestaciones esta es la gracia de las técnicas basadas en LMI simplemente cambiando las especificaciones que establece la LMI podemos tener distintos tipos de controlador pero la filosofía es exactamente la misma y no solamente esto sino esto lo veremos también en las clases sucesivas hasta ahora hemos hablado de que queremos mantener digamos la performance del sistema pero lo que suele suceder es que si después de un fallo por ejemplo perdemos un actuador o lo perdemos parcialmente si queremos mantener las prestaciones lo que tendremos que hacer es utilizar los otros actuadores por ejemplo si es el caso de actuadores que tenemos en fallo con un esfuerzo superior si es que la performance se quiere mantener entonces esto lo que provocará es que aquellos actuadores que suplan al actuador que en fallo al tener que actuar digamos con una acción de control superior estaríamos llevándoles a un esfuerzo superior y llevar a un actuador a un esfuerzo superior lo que provoca es que este actuador si se mantiene en ese esfuerzo por un largo periodo se degrada su vida su comportamiento entonces una manera de valorar la salud de un componente y en particular un actuador consiste en utilizar su fiabilidad es una de las maneras posibles luego más adelante en el curso veremos que hay otras maneras pero una manera de valorar el estado de salud de un componente es mediante la fiabilidad entonces la fiabilidad existe en distintas maneras de caracterizarla la más estándar es con funciones de distribución de probabilidad de fallo de tipo exponencial o Beibull aquí tenemos la tipo exponencial donde la lambda representa la tasa de fallo de este componente esta tasa de fallo que aparece primero sería la nominal si el actuador funcionará en su régimen de operación nominal pero debido a que cuando hay un fallo puede que este actuador esté supliendo otro actuador no estará en su punto de operación estándar sino que tendrá un esfuerzo suplementario por lo tanto su tasa de fallo quedará alterada teniendo en cuenta el esfuerzo que va a realizar suplementario entonces la dependencia de la tasa de fallo con este esfuerzo suplementario depende de la acción de control que apliquemos entonces una representación típica es afectar la tasa nominal que aquí se ha representado con el super cero de la lambda por un factor de tipo exponencial que depende de la acción de control entonces lo que podríamos especificar adicionalmente a preservar la performance es que en el momento en que hay el fallo estos actuadores que están funcionando y que están supliendo aquel actuador que entró en fallo su esfuerzo no degrade la fiabilidad de estos actuadores más allá de un cierto límite entonces esto a la vez se puede transferir a unas limitaciones en el esfuerzo del control ¿de acuerdo? entonces con la técnica LPB podemos también considerar esta limitación como un parámetro variante y tener en cuenta en el momento del diseño que las limitaciones que establece la fiabilidad son también parámetros variantes porque esta limitación variará con el tiempo dado que la fiabilidad que depende del esfuerzo de control varía con el tiempo por lo tanto podemos introducir parámetros LPB extras que tengan en cuenta cómo se varían las limitaciones en la acción de control para que se preserve la fiabilidad dentro de unos umbrales esta idea es bastante novedosa ahora ya no tanto pero hace un tiempo era bastante novedosa ha dado lugar a una técnica de control que va más allá del control tolerante y que se denomina técnica de control que tiene en cuenta la estado de vida del sistema esto hablaremos un poco en el último bloque de este curso el control tolerante aplica cuando ya tenemos el fallo mientras que esta estrategia que estoy introduciendo aquí basada en el estado de salud del sistema es una estrategia que pretende alargar la vida del sistema o preservar la vida del sistema entonces lo que se conoce como en inglés se llama health aware control o control que tiene en cuenta el estado de vida del sistema esta idea como digo se apoya en otro concepto que ya os explicaré en la última sesión que se denomina la prognosis que nos determina el estado de vida del sistema no me alargo pero simplemente quería hacer esta énfasis aquí para introducir un concepto que recientemente ha aparecido y que va más allá del control tolerante porque lo que intenta es que el fallo se demore en su aparición si es que va a aparecer entonces mediante esta idea podemos modificar el modelo del sistema para que tengamos en cuenta los fallos pero también las limitaciones que hemos comentado anteriormente entonces de nuevo a lo largo de este módulo vamos a ver el mismo ejemplo que estábamos ayer viendo el ejemplo del rotor del twin rotor entonces no voy a entrar de nuevo en el modelo porque ya lo habíamos comentado ayer un poco por encima y aquí lo que queremos es diseñar un controlador que consiga mantener los polos del sistema en un disco centrado en 0 con un radio en menos 0,5 ¿de acuerdo? entonces esto se traduce en una LMI no entra a cómo se hace la traducción esto se puede ver en libros de LMI podéis ver cómo se define una región con esta forma pero lo que es importante es que queremos diseñar el controlador para que sea capaz de tolerar fallos en los parámetros en este caso de la planta es decir cambios en algunos de estos parámetros de esta matriz A dentro de unos rangos esta es la gracia del método podemos especificar hasta qué rango el diseño debe ser capaz de tolerar estos fallos es evidente que si lo queremos garantizar por diseño no podremos hacerlo para cualquier no lo podremos hacer para cualquier tamaño entonces debemos decir para qué tamaños de fallos será el método capaz o debe ser capaz entonces se van a diseñar estrategias de control tolerante activas y pasivas para que adicionalmente mantener los polos en la región que se ha indicado se consiga un índice de performance óptimo o robusto según los criterios de H2H infinito que he comentado antes para ilustrar el método en este caso se va a hacer una simulación de un cambio en uno de estos parámetros que por diseño hemos garantizado que seremos capaces de tolerar dentro del rango especificado ¿de acuerdo? entonces en estos resultados que tenéis a continuación se ven los ángulos que hablábamos ayer el ángulo horizontal y vertical el ángulo de afimut y el ángulo de pitch como si se utiliza una estrategia activa o pasiva la performance cambia y es mejor se acerca mejor a la consigna si es activa que no la pasiva como se ya es de esperar ¿de acuerdo? entonces lo que también nos permiten las estrategias óptimas no solamente ver el desempeño sino nos permiten como comentaba ayer establecer un umbral de degradación de la performance podemos decir hasta qué tamaño de fallo este controlador me dará una performance aceptable entonces lo que nos permiten como ayer comentaba cuando lo expliqué para el caso del controlador LQR es tener cuál es el índice óptimo si no hubiera fallo y para el caso que haya fallo cuál sería el umbral de performance de degradación que podríamos aceptar esto a su vez nos permitiría averiguar cuál es el máximo tamaño de fallo que el sistema puede tolerar más allá incluso del diseño de tal manera que la especificación se cumpla aquí tenéis para este ejemplo la evaluación del criterio con fallo sin fallo y el umbral de degradación que se permite entonces adicionalmente como he explicado no solamente podemos pedir que la degradación sea aceptable de la performance sino que la fiabilidad también del sistema se mantenga dentro de unos centrales evidentemente existe un trade-off entre las dos especificaciones es decir si queremos mantener la fiabilidad con un porcentaje más elevado de satisfacción esto irá en contra la performance y viceversa si queremos mantener la performance menos degradada esto irá en contra de la fiabilidad por lo tanto hay que establecer este trade-off entonces aquí vemos como en función de la digamos de la fiabilidad como cambia el comportamiento y en este ejemplo mismo pero ahora ya sobre la respuesta temporal podemos ver que si exigimos una degradación digamos una menor degradación de la performance también la performance del control empeora como ya os estaba diciendo se ve este digamos resultado y aquí vemos en cambio que en las acciones de control cuando pedimos mantener la fiabilidad la fiabilidad se consigue con una acción de control menor y aquí es lo que se observa en estos gráficos es decir que para conseguir ese mantenimiento de la fiabilidad va a costa de aplicar una acción de control menor como hemos visto antes esto mantiene que el índice de fallo o la tasa de fallo no aumente demasiado se consigue el objetivo de fiabilidad pero esto va en contra a la performance en lugar de mantenerse en el rango deseado el control sale del rango deseado bien esta sería digamos la idea de cómo aplicar esta técnica del control LPB a tratar el control tolerante extendiendo las técnicas que habíamos visto clásicas de model matching o de control óptimo pero ahora teniendo en cuenta que sean capaces de tratar sistemas de parámetros variantes y el fallo a su vez se trata como un parámetro variante y se puede especificar su rango máximo de variación antes de pasar al siguiente apartado no sé si de esta parte queríais alguna aclaración algún comentario por vuestra parte preguntas dudas preguntas ¿no? ¿sí? no puede ser no, no hay vale pues avanzamos un poco más ahora vamos a ver la estrategia complementaria lo que hemos hablado hasta ahora era frente al fallo cómo hacer que el control se ajuste o simplemente tolere el efecto del fallo ahora vamos a ver la parte complementaria y es que no vamos a cambiar el control vamos a mantener el control inalterado el control que habría en la situación de no fallo se mantiene tal cual y lo que queremos hacer es cambiar la planta como una planta reconfigurada agregando un bloque como comentaba ayer entre la planta y el controlador que permita mantener la performance inalterada entonces existen dos casos particulares aunque el concepto se puede generalizar no solamente a fallos de sensor y actuador han hecho trabajos posteriores que tratan en el caso más general pero aquí está explicado para los dos casos típicos que son fallos de sensor y actuador entonces la idea es que este concepto que ya habíamos visto digamos en los métodos clásicos que permite digamos acomodar la planta al fallo mediante la adición de este bloque complementario se había tratado en los métodos convencionales para el caso de sistemas lineales la extensión al no lineal es una manera posible ya he dicho que no es la única sería representar el modelo igual que hemos visto para el control en forma de parámetros variantes entonces la idea es igual que hemos visto en el control sería digamos incorporar el efecto del fallo como un parámetro variante en el modelo de la planta en este caso como son fallos de sensor vamos a empezar por el caso de fallos de sensor y en particular para los sensores virtuales podemos observar que en la ecuación de salida se ha agregado parámetros que tienen en cuenta el efecto del fallo parámetros que pueden afectar a la ganancia del sensor con el gamma o fallos aditivos offsets que se podrían agregar al sensor como un término aditivo podríamos contemplar las dos naturalezas de fallos la diferencia está en que si es si es un offset será un fallo aditivo mientras que si es un cambio de ganancia será un fallo multiplicativo aquí en la literatura también los métodos que se habían tratado mayoritariamente trataban el caso aditivo y aquí se hizo un esfuerzo para tratar el caso de fallos multiplicativos eso lo permite naturalmente la técnica de la BD entonces la idea del método del sensor virtual es buscar un bloque intermedio que se interconecta entre el controlador de la planta con esta estructura lo veremos gráficamente básicamente utiliza el concepto de model matching de nuevo que ya habíamos visto ayer se intenta buscar que la función de lazo cerrado se mantenga igual pero ahora sin cambiar el control en este caso simplemente se cambia la matriz C de forma adecuada para evitar el problema de que el lazo cambie entonces para que esto se pueda hacer igual que ya habíamos comentado ayer tienen que darse unas condiciones en este caso de rango que si no se cumplieran no se podría digamos implementar el método o habría que hacer algunas modificaciones entonces la gracia es que se puede diseñar ahora el control como si no hubiera fallo solamente teniendo en cuenta los parámetros que tienen en cuenta el punto de operación de manera que el sistema ampliado que el sistema ampliado tenga en cuenta el control más si hubiera observador el observador y más el sensor virtual se cumple también igual que pasa en los sistemas lineales lo que se denomina el principio de separación que ya habíamos comentado también ayer cuando hablamos de control observador aquí sería control observador sensor virtual de forma que se podrían diseñar los tres bloques control observador y sensor virtual de manera separada asignando los polos para cada uno de estos elementos e integrándolos a posterior entonces el resumen de la técnica consiste en expresar la planta que hemos visto antes en forma LPB pero ahora de forma politópica tenemos por ahí una duda si podría ser un poquito más la explicación de la falla multiplicativa sí perfecto vamos para atrás entonces bueno como estaba comentando estamos en el caso del sensor fallos de sensor entonces sabéis que la ecuación que recoge las medidas es la ecuación de salida y bueno vamos a suponer que los fallos pueden ser de dos tipologías en un sensor bueno pueden ser de muchas tipologías pero vamos a contemplar aquí que son dos tipologías aditivo un offset es decir que el sensor mide de más o de menos una cantidad sería este término f sub i griega mientras que el fallo y eso sería aditivo porque es una constante o un valor fijo que se agrega es un offset está descalibrado con una cierta constante mientras que multiplicativo sería que tiene un cambio de escalas la sensibilidad del sensor ha variado por el efecto del fallo entonces esto se refleja como un cambio en la matriz C y se paramatriz con un determinado parámetro gamma que se mueve entre 0 y 1 ¿de acuerdo? bueno en este caso si fuera 0 querría decir que el sensor está completamente digamos averiado normalmente serán valores entre 0 y 1 pero sin llegar a los límites 1 sería el caso sano y 0 sería el caso con fallo completo entonces si nos movemos en este rango pero sin llegar a los extremos estaríamos haciendo cambios en la matriz de parámetros y esto cuando se cambian los parámetros del modelo se dice que es un fallo multiplicativo o paramétrico frente a los fallos de tipo offset que son de tipo aditivo entonces en la literatura hay muchos métodos que tratan solamente casos aditivos hasta no hace mucho y el caso de fallos multiplicativos no se había tratado porque era complicado o porque no fuera interesante entonces en esta propuesta de esta lámina se contemplan las dos posibilidades de hecho en la práctica pueden ser las dos o puede ser una de ellas a priori no lo sabemos de hecho será el módulo de identificación y estimación del fallo el que tendrá que darnos la estimación de cuál de los dos es o cuánto vale cada uno de ellos es decir esta f sub i y esta gama sub k deberán de ser proporcionados por este módulo de estimación del fallo que nos estimará y nos dará el valor de estos parámetros no sé si con esto se acabará un poco más a la persona que le pregunta excelente dice gracias pues avanzamos vale pues un poco estaba intentando resumir la idea bueno primero comentaba que se cumplía igual que en el diseño de controlador observador el principio de superposición pero ahora con un sistema dinámico más que es el sensor virtual y aquí resumía un poco las ecuaciones del proceso de diseño teníamos de una primera parte lo que es la planta representada en forma politópica que como os he comentado consiste en tomar el modelo LPD que se ha obtenido a través del modelo no lineal por el proceso de no lineal que se llama de esconder las no linealidades en los parámetros teniendo en cuenta que los parámetros varían en un rango de operación si las variables de scheduling están acotadas entonces podemos obtener los vértices de las matrices del sistema politópico esta sería la representación del sistema que utilizaremos para el diseño y a continuación tenemos los tres elementos que tenemos que diseñar de una parte el control y el observador esto es como siempre aquí no hay ninguna novedad y la parte novedosa es que se agrega un bloque extra se llama sensor virtual cuya función es colocarse entre el control y el observador y la planta para enmascarar el efecto del fallo de hecho para verlo un poco más claro tenemos aquí un dibujo donde se puede ver esta idea pero gráficamente que siempre se entiende mejor tenemos digamos de una parte el control de otra parte el observador debido al efecto del fallo en este caso que afecta a los sensores este fallo si no hubiera este bloque de sensor actuador virtual nos estaría afectando al observador sobre todo y directamente al control entonces gracias a la existencia de un bloque estimador podemos saber de la existencia del fallo y podemos estimar estos parámetros que estaba comentando f y gamma entonces a través de ellos podemos sintonizar esta estructura de sistema dinámico que actúa como un bloque enmascarador que se coloca entre el observador y el controlador y que permite que tanto observador y controlador se hayan diseñado como si no hubiera fallo y gracias a este bloque de sensor virtual cuando el fallo afecte el sensor este fallo que es una variable de scheduling reconfigurará el bloque y hará que este bloque de sensor virtual enmascara el fallo por tanto de cara al controlador y observador el fallo no existirá esta es la idea del sensor virtual entonces de manera análoga se podría hacer la misma idea pero ahora para los actuadores sería un poco de hecho aquí aplica lo mismo que entre controladores y observadores lo que se denomina la dualidad cuando diseñamos un observador es el dual del control y por tanto por aquí tenemos otra pregunta disculpe el implementar un sensor virtual implica que exista una redundancia en el sistema no obstante ¿cómo podríamos obtener matemáticamente esa redundancia o solo se puede obtener físicamente? muy buena pregunta en principio bueno aquí es donde entran un poco las condiciones estas de rango que estaba comentando que también se pueden sacar por otras maneras como veremos más adelante en el curso pero digamos lo que o sea si hay es un poco la misma discusión que teníamos ayer me acuerdo con el tema del ejemplo primero que os había propuesto de la bomba si hay un único elemento actuador lo mismo pasaría si hubiera solamente un único sensor pues como no hay redundancia suficiente bueno a no ser que sea un fallo muy sencillo podría compensarse pero si no es un fallo muy sencillo digamos que requiere de utilizar otros elementos entonces con un único sensor no habría redundancia suficiente si este sensor falla o si es un actuador pasa lo mismo entonces no se podría reconfigurar el sistema entonces para saber si tenemos redundancia suficiente lo veíamos en la clase primera se puede hacer con los métodos estructurales mirando los caminos de sensores hasta variables de estado que existen si existe más de un camino entonces existe redundancia porque a través de otros sensores podemos llegar al estado esta es la idea para los sensores virtuales para los actuadores sería lo mismo es decir si a través de las entradas podemos llegar a los estados que queremos controlar si existe más de un camino entonces si este camino se rompe a través de otros caminos podríamos llegar a cambiar el estado ese sería el análisis estructural el análisis estructural siempre tiene una contraparte matemática a través de condiciones que se llaman de rango como estas condiciones que tenemos aquí escritas estas condiciones de rango vienen si os acordáis de ayer del concepto de model matching el model matching lo que pretende es que el sistema después del fallo se comporte lo más parecido idealmente igual del sistema sin fallo entonces para que esto se pueda conseguir hay que resolver unas ecuaciones de igualdad entre planta no con fallo y planta no con fallo con controlador o sensor actuador virtual que tienen que cumplirse entonces para que exista solución hay que cumplir estas condiciones de rango esta sería la contraparte matemática ¿qué pasa si no se cumple? entonces si no se cumple físicamente lo que quiere decir es que no hay redundancia suficiente en el sistema ¿qué podríamos hacer en este caso? entonces bueno si queremos tolerar estos fallos que no tenemos redundancia suficiente habría que agregar en el sistema algún componente adicional tipo sensor o tipo actuador según el tipo de fallo que quisiéramos tratar y con ello conseguiremos la redundancia buscada entonces ¿cómo hacerlo? pues esto lo explicaré en la clase de mañana cuando hablaremos del diseño de sistemas para conseguir tolerancia básicamente es utilizar estas condiciones estructurales o condiciones de rango de forma constructiva en lugar de utilizarlas como técnicas de análisis las vamos a utilizar como técnicas de diseño como incorporar un componente adicional para conseguir esta redundancia que si no se tiene no podríamos satisfacer las condiciones de model matching que vimos ayer y si no se satisfacen estas condiciones de model matching no se puede conseguir que el sistema después del fallo ni con reconfiguración ni con acomodación se pueda satisfacer el diseño esta sería un poco la manera de verlo no sé si con esto respondí a la pregunta si no dice que sí tenemos otra pregunta por acá la variable scheduling son ganancias asociadas y guardadas para el controlador vale bien las variables de scheduling en la técnica bueno ahí vamos a un dibujo donde se mejor todo esto siempre con dibujos se entiende mejor en un control LPB o en un sistema LPB digamos lo que se hacía comenté es que los parámetros del modelo LPB si este modelo LPB se ha obtenido de un modelo no lineal contienen los parámetros son función de digamos variables que se puedan medir o estimar ¿de acuerdo? entonces un sistema LPB ahora sin fallos ya tiene por sí mismo parámetros que varían con el punto de operación para capturar el comportamiento no lineal de la planta entonces cuando se hace la transformación del sistema no lineal al sistema LPB si se conoce la expresión matemática del sistema no lineal se puede inferir esta función G que tenéis aquí que sería la función que describe cómo los parámetros varían con las medidas o los estados tenemos una expresión matemática que nos dice cuando cambie la salida cómo cambiará el parámetro el que sea del sistema que varía con el punto de operación y por tanto el control también habrá que cambiarlo para que cuando el punto de operación cambie la performance se mantenga de hecho cuando utilizamos un sistema LPB también queremos que pase lo mismo que pasa con los fallos pero con el punto de operación queremos que cuando el sistema cambia de punto de operación el sistema cambia de punto de operación cuando cambia de consigna tenemos un robot que mueve una pelota un brazo robótico que lo quiere desplazar de una posición a otra posición en cada posición tenemos un modelo diferente no linealizado o lineal entonces para poder adaptar el control en el punto de operación necesitamos conocer cómo ha cambiado los parámetros y esto se tiene con las variables de scheduling y las funciones que nos dicen cómo cambian estos parámetros con el esquerdo entonces cuando diseñamos un control LPB lo que hacemos es tener en cuenta que estos parámetros variantes varían con bueno con algunas variables que se suponen acotadas y entonces podemos encontrar el rango de variación de los parámetros y a continuación el proceso de diseño consiste en resolver una una serie de desigualdades matriciales para cada uno de estos vértices de estos parámetros variantes una vez se tienen los controles para cada uno de estos vértices se hace una interpolación de vértice en función de en qué punto exacto estemos de distancia cada uno de los vértices esto es para el caso del control de PD entonces cuando lo aplicamos a control tolerante es la misma idea pero considerando que los fallos son también parámetros variantes es lo que veíamos ayer en el ejemplo hace un momento del rotor considerábamos que algunos de los parámetros de este modelo por ejemplo el A7-4 uno que estábamos contemplando bueno uno de estos de aquí no me acuerdo cuál era bueno uno de estos de aquí estos parámetros de aquí se consideraba que variaba entonces si estos parámetros varían por el efecto del fallo y somos capaces de estimar el fallo con un sistema de estimación de fallo podemos hacer scheduling podemos cambiar los parámetros también en función de los fallos entonces la idea es que el controlador LPB puede cambiar porque cambia el punto de operación o puede cambiar porque se ha producido un fallo en alguno de los componentes parámetros del sistema esta es la idea entonces el proceso de diseño generaliza el diseño del control LPB a los fallos mediante la posibilidad de cambiar el control la K en función de los fallos adicionalmente a los puntos de operación que ya la propia técnica contempla no sé si esto nuevo responde a la pregunta de la persona que lo ha hecho entonces la respuesta sí se cambia entonces la gracia de la técnica LPB es que todo se precalcula fuera de línea estas ganancias de vértice que se obtienen en el proceso de diseño por ejemplo en el caso de que hagamos un diseño por asignación de polos estas ecuaciones se resuelven para cada vértice del modelo si hay n modelos habría n ecuaciones de diseño entonces para cada ecuación de diseño se obtendría una K digamos del controlador entonces todo esto lo que es el diseño se hace fuera de línea en línea la única cosa que se hace es lo que se denomina la interpolación politópica que básicamente consiste en saber a qué distancia estamos de cada vértice y hacer una suma ponderada de los vértices es un poco lo que también en esta otra lámina que teníamos aquí creo que recogíamos para que se entienda más matemáticamente hacemos una suma ponderada lo podemos ver en la ley de control con estos parámetros de ponderación alfa y en función de los parámetros que pueden ser como he dicho puntos de operación o función de punto de operación o fallo y las CAS se habrán obtenido fuera de línea resolviendo un conjunto de LMI tantas como modelos tengamos de vértice entonces en línea la única cosa que se hace es interpolar estas ganancias en función de la distancia del punto en el que nos encontramos de cada uno de los vértices esto se hace para el control esto se hace para el observador y esto se hace para el sensor virtual para cada uno de sus parámetros para el caso del controlador se hace con la ganancia K para el caso del observador con esta ganancia Lj y para el caso del observador virtual con esta otra ganancia Lv entonces la gracia es que en línea la única cosa que se hace es la interpolación de los parámetros correspondientes ganancias de control observador o sensor virtual en función del punto exacto del espacio de operación del sistema ya sea parámetro variante con el punto de operación ya sea fallo no sé si todo esto aclaró un poco las dudas yo sé que sí que muchas gracias tenemos otra pregunta la diferencia entre el observador y el sensor virtual es la sensibilidad ante la falla no a ver el observador está pensado para dar los estados para el control supongamos que es así en la formación que se ha presentado en este curso estamos diseñando controles en el espacio de estado entonces son controladores que en general requieren del conocimiento del estado del sistema para cerrar el lanzo entonces como sabéis el estado del sistema no se conoce en general porque requeriría un sensor para cada estado entonces para no tener que instalar un sensor para cada estado lo que se hace es con los sensores que se tienen instalados inferir suponiendo que se cumplan las condiciones como ya dijimos ayer la observabilidad inferir los estados que no se conocen entonces el observador está pensado para proporcionar al control los estados los estados y poder cerrar el lanzo mientras que el sensor virtual está pensado para que los sensores que utiliza el observador que pueden presentar algún fallo compensar este fallo de manera que de cara al observador el valor del sensor proporcionado por el sensor virtual no presenta el efecto del fallo o sea por tanto el sensor virtual el efecto o sea lo que busca es enmascarar en las medidas digamos que utiliza el observador el efecto del fallo y que el observador que forma parte de la ley de control junto con el controlador vea el sensor como si no tuviera el fallo esa es la idea del sensor virtual enmascarar el efecto del fallo de cara en este caso al observador por tanto no es tanto estimar el estado como lo que pretende el observador para el control sino conseguir que el observador no vea el fallo y pueda por tanto haber sido diseñado sin tener en cuenta la existencia de esos fallos por tanto control y observador se diseñan para el modelo nominal mientras que el sensor virtual se diseña para los posibles fallos que se puedan dar en los sensores tanto de offset como de amplitud o sea de ganancia perdón tenemos otra pregunta en ese sentido ¿quién demanda una medición en línea? ¿es el observador o el sensor virtual? no entendí Rona y puedo repetir perdón ¿quién demanda una medición en línea? ¿el observador o el sensor virtual? ¿quién recoge? ¿te refieres? sí yo supongo que sí vale bueno la medida evidentemente pasa primero bueno vamos a ver el dibujo es donde se ve mejor todo quien recoge la medida primero en primera instancia creo que el dibujo está más adelante quien recoge la medida sería en primer lugar el sensor virtual el sensor virtual recogería la medida del sensor que puede estar en fallo y bueno haría el procesado matemático del sensor virtual cuya función es entregar al observador una I corregida si es que hay fallo o la I nominal si no hubiera fallo de tal manera que el observador no perciba la existencia del fallo y por tanto el sensor entrega la medida primero al bloque sensor virtual para que le haga los tratamientos los procesados que sean necesarios para que el observador en este caso no perciba la existencia del fallo y por tanto de cara a este bloque observador y controlador no tenga que preocuparse sobre la existencia de los fallos esa es la idea de los bloques de reconfiguración sensores virtuales y actuadores virtuales enmascarar los fallos para que el sistema de control que puede ser control observador no tenga que preocuparse de que hay fallos para su diseño es como si no hubiera fallos y estos bloques sensoréctodo virtual lo que hacen es como digo encargarse de hacer las compensaciones que haga falta de las medidas o luego lo veremos acciones de control para que se garantice esto esa es un poco la idea por tanto quien demanda si entiendo que esta es la pregunta sería el sensor virtual el sensor virtual recibe del sensor primero la medida que puede contener fallo y le hace los tratamientos que toquen siempre claro con la ayuda del bloque de estimación del fallo quien decide si hay fallo o no y si hay fallo pues este bloque estimador y el sensor virtual de forma conjunta harán las compensaciones que toque para que el observador reciba si es que hace falta una medida corregida y de esta manera no vean el fallo ese es un poco el espíritu de este bloque de sensor virtual una pregunta Vincent ahí por ejemplo si el sensor bueno ya me queda bien claro que el sensor virtual se encarga de dar una lectura que hemos corregido al observador pero que tanto que tanto puede realmente de degradación puede soportar el sensor virtual hasta el 100% o hay un porcentaje de bueno esto como te decía lo puedes establecer tú en la fase de diseño porque es un poco no sé al igual no me expliqué muy bien lo expliqué más en el caso del control pero también pasaría pasaría en el caso del sensor virtual o sea cuando tú tienes que cumplir unas especificaciones que puede ser que los polos del observador y del control y del sensor virtual estén en unas determinadas regiones o una performance óptima entonces tú estableces el nivel de lo que consideras que es admisible para ti o sea si tú consigues mantener los polos o la performance en unas regiones deseadas entonces tú puedes encontrar cuál es el fallo máximo admisible que podrá tolerar este esquema de forma activa o pasiva es decir con o sea con un único ganancia o con ganancias interpoladas para satisfacer el 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 criterio de admisibilidad que se llama que tú hayas establecido por tanto puedes tú a priori buscar el límite esa es la gracia entonces tendrías que ir si tú dices bueno voy a hacer un diseño que me sea capaz de tolerar el fallo más grande que pueda entonces deberías ir aumentando el tamaño de fallo si es de sensor de las matrices C y la offset si también quieres para el offset aumentarlos hasta que veas que cuando resuelvas las ecuaciones de diseño en este caso de colocación de polos o de optimalidad no cumplen que están dentro de la región que tú has especificado entonces esa sería la manera de proceder o sea tú podrías preestablecer por diseño cuál es el tamaño máximo digamos de fallo que puedes tolerar no, no, sí sí, sí bueno, sí esa es la gracia hay un se va bueno, si el sensor virtual le toma un instante de tiempo para hacer ese cálculo de la salida digamos corregida se va haciendo acargado ese retardo sí aquí hay aspectos que no he discutido pero es muy buena pregunta Rona bueno bueno ya lo vimos ayer también en la estimación es decir y esto en realidad el gran bueno digamos temas abiertos es decir muchas veces los mecanismos se estudian por separado entonces cada uno de estos sistemas tiene unas ciertas dinámicas como bien dices entonces cuando los vas concatenando el efecto de estas dinámicas se acumula como comentas y el efecto de estos retardos debería de tomarse en cuenta en el proceso de diseño también para que los tengas presentes entonces y bueno y se garanticen las propiedades que quieres garantizar existen ya algunos trabajos que lo han empezado a contemplar pero bueno de nuevo se complica bastante el digamos el análisis y el diseño pero sí es un efecto que se tendría que tener en cuenta igualmente que la estimación de los fallos no es instantánea como vimos ayer por muy bueno que sea el estimador siempre le tomará un tiempo y entonces en ese transitorio debes garantizar que las cosas funcionan bien tenemos aquí otra pregunta más si los estados que se tienen con el observador se utilizan para la retroalimentación del controlador correcto sí o sea el observador su rol en este esquema es darle los estados al controlador para que pueda cerrar el dato porque el controlador al menos que se ha ilustrado aquí podrían ser otro tipo de controladores también hay gente que ha trabajado en sensores virtuales con funciones de transferencia y no le haría falta en este caso un observador pero si es un controlador de tipo de alimentación de estados por los motivos que comentaba antes los estados no siempre se conocen todos porque implicaría tener un sensor para cada estado y eso en la práctica no es viable entonces el observador su rol más importante es a partir de las medidas que tenemos disponibles o sensores que tenemos disponibles proporcionar los estados al controlador para que pueda cerrar el lazo ok muchas gracias ya no hay más preguntas vale pues avanzamos un poco más bueno lo que queda a ver para cerrar este digamos apartado bueno no estábamos cerrando esta parte de los sensores virtuales y os estaba comentando que de manera análoga a los sensores virtuales se puede proceder con los actuadores virtuales de hecho el espíritu vamos casi a la parte gráfica que es cuando se ve mejor luego si queréis volvemos a la parte más matemática es un poco ya la formalización la idea es parecida bueno aquí ya está todo en term perdón aquí está en term ya todo dibujado en este caso la situación es parecida a la anterior pero ahora el fallo digamos se produce no en el sensor sino que se produce en el actuador ¿de acuerdo? entonces de nuevo la misma discusión que teníamos antes con los sensores si hay un único actuador puede ser que no podamos cumplir deberíamos tener o garantizar que se dispone además de un actuador para que tengamos redundancia suficiente para compensar esto siempre este problema siempre subyace suponiendo que tenemos más de un actuador y por tanto si hay un actuador que está en falla y lo queremos compensar con el resto esto es lo que pretende el actuador virtual el actuador virtual lo que hace es redistribuir los esfuerzos de control entre los demás actuadores que no están en fallo para conseguir que con el resto de actuadores se consiga una acción sobre el sistema equivalente a la que se obtendría si tuvieras todos los actuadores disponibles entonces el actuador virtual es un bloque de nuevo que se coloca entre el controlador observador y la planta de tal manera que cuando se produce este fallo y este fallo se puede saber que ha aparecido de nuevo porque tenemos este bloque estimador de fallo que nos da el fallo que se ha producido entonces con este bloque estimador de fallos se reconfigura este bloque actuador virtual de tal manera que el conjunto planta más actuador virtual se comporten como la planta sin fallo con el concepto del model matching entonces gracias a esta idea tanto el observador como el controlador ahora para los actuadores de nuevo es transparente aunque haya una falla de actuador esa falla no se va a ver de cara al control observador por lo tanto este tipo de sistema enmascara el efecto de los fallos frente actuadores y en relación a sensores perdón en sensores observadores y controladores entonces la idea es muy parecida a la del sensor virtual la idea es que bueno se parte de un sistema digamos de espacio de estado que de nuevo supongamos que está en formato LPB porque vamos a aplicarlo a un sistema no lineal y los fallos ahora afectan no a la matriz C sino que afectan a la matriz B que es la matriz que recoge a los actuadores igual que antes puede ser un fallo en la ganancia del actuador o puede ser un fallo aditivo al actuador un offset entonces en este caso se recogen los dos tipos de fallo aditivo y multiplicativo igual que el caso del sensor pero ahora para la matriz B igual que antes hay un grado de fallo que estaría entre 0 y 1 entonces igual que antes para que esto sea posible tiene que haber redundancia suficiente y esto se verifica cumpliendo verificando que se cumpla una condición de rango si no se cumple entonces habría problemas de compensación entonces la ley de control con la compensación perdón la salida de este bloque perdón con la compensación tiene esta estructura y además tiene una parte dinámica que viene dada por esta ecuación después de una serie de cálculos y además teniendo en cuenta que tenemos un controlador de espacio de estado y un observador como antes se puede llegar a ver no está hecho todo el desarrollo que de nuevo se cumple el principio de separación igual que pasaba con el actuador virtual y entonces podemos diseñar separadamente el observador controlador y ahora actuador virtual esto permite esta separación en los diseños y de forma que al final la estructura que tendríamos que diseñar tendríamos el sistema que debemos controlar en formato LPB incorporando como he dicho los fallos de ganancia y los fallos aditivos a partir de este modelo con los fallos se diseña el actuador virtual que tiene una estructura parecida aunque no equivalente sea exactamente matemáticamente igual a la del sensor virtual hay una serie de transposiciones con el principio de dualidad que he comentado y el observador y la ley de control sí que son exactamente las mismas que antes entonces en este caso el proceso de diseño funciona como antes resolvemos una serie de LMI's sobre el control sobre el observador y sobre el actuador virtual y se obtienen tantas como vértices tenga el modelo politópico que se ha construido a partir del modelo LPB original del sistema agregando los fallos como parámetros variantes adicionales entonces de ahí salen un número de modelos N que nos llevan a un sistema de N desigualdades matriciales que hay que resolver de ahí salen las ganancias correspondientes para cada vértice que se interpolan politópicamente como he explicado antes para el sensor virtual pero ahora para el actuador virtual entonces el esquema ya lo hemos visto entonces la gracia es que todo esto se puede ensamblar en un único esquema es decir se podría agregar las dos partes el sensor y el actuador virtual para tener la planta protegida frente a las dos tipologías de fallos que se pueden producir entonces con este esquema ampliado pues podríamos tener que tanto para fallos de sensor con el sensor virtual como fallos de actuador la planta de cara de cara o control estuviera protegida y no tuviera el efecto del fallo entonces bueno un poco aquí se resume todo el proceso de diseño entonces básicamente para cada uno de estos bloques controlador sensor virtual actuador virtual y observador hay que resolver una serie de desigualdades como he comentado antes por ejemplo para satisfacer que los polos estén en una determinada región de variación de parámetros y fallos o otras especificaciones que también podrían ser de optimalidad entonces esto se resuelve independientemente esta es la gracia el cálculo de cada uno de los parámetros asociados a control observador sensor virtual y actual entonces incluso se pueden hacer diseños mixtos eso ya lo he comentado un poco antes pero aquí lo puedo volver a remarcar esta es la gracia de las LMI que no solamente permiten colocar los polos en una cierta región sino que a la vez se cumplan criterios de optimalidad al tiempo e incluso estos criterios de optimalidad pueden ser mixtos para algunas salidas puede ser un criterio para otras salidas podría ser otro criterio entonces en este caso cuando hay múltiples objetivos lo que hay que hacer es resolver las LMI para cada uno de los criterios a la vez nuestro controlador o observador o lo que se quiera diseñar que cumpla con estos criterios tiene que satisfacer todas las desigualdades a la vez entonces aquí de nuevo un ejemplo basado en el ejemplo que he venido utilizando a lo largo de este capítulo del turn rotor en este caso se quiere diseñar un observador que tenga los polos en esta región un controlador que tenga los polos en esta otra región y unos sensores y actuadores virtuales que también tengan los polos en estas otras regiones y para verificar el diseño se van a probar fallos de sensor y actuador virtual porque aquí vamos a contemplar el esquema generalizado que he explicado que contempla las dos estructuras a la vez ¿de acuerdo? entonces una vez hecho los diseños para conseguir estas especificaciones que os estoy explicando aquí pues podemos ver que para fallos en este caso de sensor en particular el sensor que está fallando lo tenéis explicado aquí es el sensor de azimut el fallo aparece a los 300 segundos entonces podemos ver que si no hay si no hay el sensor virtual el sistema cuando aparece el fallo pues deja de seguir la consigna que era 0.5 y igualmente pasa para el otro ángulo ¿de acuerdo? mientras que cuando se coloca el sensor virtual el sistema continúa funcionando tal como estaba funcionando originalmente de hecho en el primer ejemplo de los tanques que vimos era exactamente la misma idea y para el actuador virtual pasa exactamente lo mismo en este caso se ve que si hay control o sea si el sistema tiene el actuador virtual activado cuando aparece un fallo en el rotor principal si no hay el actuador activado se vuelve incluso inestable en este caso mientras que si se activa el actuador virtual se consigue mantener los ángulos en los valores deseados que son 0.1 o alrededor bien pues con esto el bloque de sensores y actuadores virtuales para sistemas del EPB pues lo habría presentado y bueno un poco la idea de todo lo que hemos visto en este bloque antes de pasar al siguiente es que hemos visto que las técnicas que habíamos explicado en el bloque de métodos clásicos basado en modelos lineales con esta técnica del EPB se pueden extender a sistemas no lineales vimos primero ayer que esto también sería aplicable aunque estamos en el módulo de control tolerante para la diagnosis la diagnosis basado en modelos del EPB con observadores intervalares eso es un poco lo que estuvimos viendo ayer e incluso se presentó la idea de que no solamente nos proporcionaba la diagnosis a nivel de detección y aislamiento sino también a nivel de estimación para poder compensar los fallos entonces hoy hemos visto que la técnica del EPB también es útil para diseñar control tolerante porque en este caso los fallos se consideran como parámetros extras que se cambian en función del bloque de diagnóstico entonces la gracia de este método es que en línea no hay que hacer ningún cálculo simplemente hay que interpolar las ganancias de los vértices del modelo politópico y esto conlleva un esfuerzo computacional menor que otras técnicas que sí que implicarían un rediseño en línea del control entonces además extienden la idea que habíamos visto en los métodos convencionales de conseguir diseñar un control que después del fallo permita garantizar que el funcionamiento del sistema se acerque lo máximo posible al comportamiento nominal por el concepto de model match y en el caso de que no se pueda conseguir con técnicas de optimización se puede conseguir un funcionamiento degradado donde se puede especificar el grado de degradación que se considera aceptable también hemos visto que esta misma metodología no solamente permite el diseño o el rediseño del control para que sea tolerante sino que también se puede extender a fallos de sensor y actuador sin tener que diseñar el controlador simplemente agregando un bloque de reconfiguración que permite enmascarar el fallo de cara al control entonces existen dos variantes una para sensores y otra para actuadores y esto pues bueno en nuestro caso no solamente se aplicó al caso de rotores sino que se ha aplicado a otros sistemas más complicados como los que tenéis aquí con rotores y los que tenemos en el laboratorio preguntas doctor Pudic muy buenas tardes buenas tardes gracias lo que pasa es que no me queda un poco claro cuando hablamos de las fallas multiplicativas asociadas en el actuador en el concepto politópico es decir si yo deseo analizar mi matriz B ¿cierto? para poderla describir dentro de un conjunto politópico ¿cómo tendría que analizarla para verificar que fuera digamos esa matriz B compacta? tendría que simetrizarla porque pues tengo entendido que para ya las matrices vértices sobre esos efectos se tiene que analizar que la matriz sea cuadrada y en el caso de B no siempre va a ser cuadrada puede ser una matriz rectangular entonces tendría que hacer una simetrización y analizar el efecto compacto para que fuera rango pleno por columnas o te explico sí bueno en el caso de fallos en matriz B que es un poquito más complicado no he querido entrar mucho en este detalle porque ya es muy técnico no sé el público si se hubiera perdido pero sí que es verdad que tiene unas complejidades adicionales a cuando son fallos en la matriz A entonces para atacar esta problemática que explicas pues hay distintas maneras en la literatura pues lo que se ha propuesto los primeros enfoques lo que proponían era tomar estos fallos de la matriz B o cambios de parámetro porque también podrían ser parámetros al final el fallo es un parámetro variante entonces una manera que se había propuesto en la literatura era aplicar una transformación mediante unos bloques que se llaman filtros de Abcarián que lo que hacían era mover el parámetro variante de la B a una ampliada eso fue las primeras propuestas más recientemente han aparecido unas técnicas más sofisticadas que ahora será muy largo de explicar pero si luego tienes interés te lo puedo explicar y se llaman métodos de polia que permiten tener en cuenta esta variación en las matrices B es un método bastante complicado no ya te digo si te interesa luego aparte me pasas tu email y lo dispo hacemos un Skype o una videoconferencia vía Zoom como quieras tú para disperarlo a fondo porque no es tan trivial muchas gracias ¿Alguna otra pregunta? Bueno en todas estas técnicas estoy un poco relacionado con la pregunta que ha hecho una persona no me acuerdo con el nombre que ha dicho perdón digamos todas las técnicas del EPB aún están digamos aunque hay mucho avance en ellas aún existe investigación y hay algunos temas abiertos como esta que he dicho de la variación de la matriz B hay distintos enfoques que se están explorando entonces esta técnica tiene algunas dificultades técnicas en algunos aspectos que aquí las he pasado ni las he comentado pero la gente que ha trabajado con ellas conoce preguntan sobre las referencias que se han estado poniendo en las diapositivas sí sí la pregunta es concretamente si las puedes compartir sí tanto no hay ningún problema podemos si queréis al final del curso podemos hacer un repositorio donde colgaré las láminas y ponemos los papers que se citaron no hay ningún problema ya haré una recopilación de referencias general de cada sitio para que si alguien quiere profundizar luego en cada uno de los temas pueda saber la fuente de estos materiales lo digo porque en láminas siempre queda muy sintético y si alguien quiere ya entrar en los detalles queda muy corto bueno ¿alguna otra pregunta o comentario antes de pasar al siguiente bloque? Pregunto por ahí ¿qué otras dificultades técnicas se han estado trabajando en el control traslante a fallos además de sensores y actores virtuales? Bueno un montón es que una enumeración exhaustiva sería casi imposible no se han trabajado por ejemplo un aspecto que se ha trabajado bueno que se está trabajando aún es el tema de las saturaciones es un tema difícil todos los elementos como sabéis físicos tienen saturaciones esto genera una serie de dificultades también un tema que he comentado antes de retardos digamos de interconexión de bloques entre cada uno de ellos de imprecisión entre cuando estamos utilizando estos elementos o incertidumbres vaya imprecisiones y incertidumbres estos serían tres de los que así de rápidos me viene a la cabeza pero hay muchos más pero estos tres ya son tres problemas grandes que aún se están trabajando para que bueno pues en la práctica se puedan tener en cuenta todas estas cuestiones de retardos de saturaciones de incertidumbres también otro aspecto que está aún en estudio en los sistemas LPB es que bueno esa discusión también es muy técnica bueno cuando pasamos de un sistema que es no lineal a un sistema LPB en realidad lo que se obtiene no es en general no es un sistema que se llama LPB puro sino que se llama quasi LPB entonces esto hace que la teoría no garantiza o 100% determinadas propiedades que estamos diciendo que se garantiza o sea es un poco un abuso de lenguaje cuando es quasi LPB que se garantizan propiedades de estabilidad performance de forma rigurosa entonces si está aún trabajando en qué circunstancias esto se podría garantizar o sea aún hay temas abiertos de investigación incluso más fundamentales que la aplicación de esta técnica al control tolerante que es aún un tema de investigación en los sistemas LPB tomaron mucha fuerza desde los años 2000 hasta esta parte pero aún es un tema que si si miráis en la literatura científica continuamente están apareciendo nuevos resultados discusiones etc. también lo que está manejando ahorita el grupo de Senam o del no lineal LPB exactamente exactamente extensiones lo que se ha visto es que cuando se hace esta conversión de digamos de no lineal LPB bueno la idea que dije de todas las no linealidades se escondan en los parámetros suele llevar a un número de parámetros grandes con un cierto conservadurismo entonces hay otras personas como este grupo que ha comentado el Senam de Granable y otros también que están trabajando en que algunas de estas no linealidades no se escondan como parámetros sino que se mantengan en la ecuación del sistema entonces bueno hay que hacer generalizar la teoría para LPB para estos sistemas con términos no lineales que se conocen como no lineal LPB por ahí también hay todo un cambio de investigación de hecho bueno es un tema muy vivo aún o sea seguramente en los próximos años veremos muchos avances si es bueno si ya no hay más preguntas entonces no sé si va a iniciar otro bloque o sí creo que aún tenemos tiempo queda media hora podemos empezarlo ¿no?